La Cámara de Cuentas no está para perseguir a nadie, sino para ejercer su rol de fiscalizador y dar a conocer lo que requiera difusión a nivel público. Así lo afirmó el presidente de la institución. Esa fue la reacción de Janel Ramírez ante la afirmación de la dirigencia del PLD de que la institución fiscalizadora habría pasado de un organismo autónomo para convertirse en un supuesto brazo ejecutor del Ministerio Público. El presidente de la Cámara de Cuentas explicó que esa institución lleva un proceso para la emisión de las auditorías que realiza en dependencias públicas.